hola hola aqui ando de nuevo saludandoles ya casi termino la cancion estoy grabando unos violincitos aqui con el teclado pero bueno a ver que les parece ya grabé piano, bateria, bajo, guitarras y bueno es que me conecto mas que nada para no sentirme acá solo, estoy solito en el estudio y yo se que estan ustedes por ahi conectados y bueno para que me acompañen y a ver que les parece alguna opinion que tengan pues me la dicen aunque no sale el chat no se porque no sale el chat en el video quizá en el grupo no se puede no se puede comentar en vivo no se pero bueno esta es la cancion y voy a grabar los violines ahorita a ver como me quedan esta parte va puro piano y 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